Bienvenidos al canal EGACAL Redacción y Derecho, entrega número 24 La claridad en el texto jurídico En la redacción jurídica debemos tener siempre presente que el objetivo principal en la construcción de todo texto es la precisión y la claridad Caso contrario, quien redacta no cumpliría con su principal propósito el de ser comprendido por quien lee su mensaje En este sentido, se advierte que en los textos jurídicos se incurre en imprecisión cuando se hace un uso deficiente de las herramientas lingüísticas Es más, algunos de los mecanismos que se ponen en marcha en la escritura jurídica con la intención de dotar de máxima precisión al texto son paradójicamente los que ofrecen como resultado textos vagos o imprecisos La precisión lingüística del texto jurídico se consigue por un lado con el respeto de los tres principios básicos que debe reunir el estilo Claridad, Brevedad y Sencillez Por otro, con un adecuado tratamiento del aspecto formal normativo ortografía, gramática y vocabulario En esta ocasión nos referiremos a la claridad Ella está muy relacionada con la extensión Se entiende mejor las frases y los párrafos breves aunque se use terminología especializada que las oraciones largas aunque solo contengan términos comunes Para lograr este propósito tenga en cuenta las siguientes recomendaciones Debe evitar las repeticiones en cualquier nivel fónico, léxico, gramatical y discursivo y el abuso de todo aquello que suponga una extensión artificial del texto Revise el texto si no se ha usado signos de puntuación de manera indebida Si ya ha expuesto una idea no hace falta que la repita y mucho menos en el mismo párrafo Recuerde Redactar de manera eficaz es sencillo con redacción y derecho aquí en el canal de GACAL ¡Gracias!